ya estamos en se dice por ahí bienvenida bienvenido me da mucho gusto saludarlos saludarlas como cada semana y también saludo con enorme gusto a mi querida colega compañera amiga Mercedes olivares bienvenida mercedes muchísimas gracias gabriel por esta cálida bienvenida y sobre todo muchas gracias a usted por seguirnos en esta transmisión y bueno damos la más cordial bienvenida a nuestras audiencias a este espacio que es suyo esperamos sus comentarios sus sugerencias sus quejas y lo que quiera contarnos con el fin de construir una mejor televisión pública para todos todas y todes y bien se dice por ahí que el 2022 fue un año vamos a decirlo de claroscuros en los derechos de las audiencias porque por una parte hubo un avance notable en el reconocimiento de que los derechos de las audiencias son ante todo derechos humanos y que por lo tanto el estado debe brindar todas las garantías para su protección sin embargo también tuvimos una sentencia en este caso de la suprema corte de justicia que fue poco clara sobre sus efectos y por lo tanto ha generado cierto clima de incertidumbre sobre las obligaciones del instituto federal de telecomunicaciones y de la defensoría de las audiencias en la protección de estos derechos parece un tema complejo pero no lo es tanto quédese con nosotros para conocer en dónde estamos legalmente en materia de los derechos que usted tiene como audiencia y sobre el compromiso ético autorregulatorio que canal 22 tiene para elevar la calidad de sus contenidos y preservar los principios de esta televisora pública y justo para esta evaluación hoy contamos con la participación de julio salazar y de la maestra irene levy presidenta de observatel columnista del universal comentarista de radio educación y una de las expertas más reconocidas sobre las telecomunicaciones comenzamos hola pues ya estamos aquí con nuestro invitado julio salazar ramírez bienvenido julio salazar y pues permíteme presentarte con nuestras queridas audiencias tú eres abogado litigante lo tuyo es el litigio estratégico desde el centro de litigio estratégico para la defensa de los derechos humanos y disentir bienvenido julio muchísimas gracias por por el espacio exactamente así nos llamamos y qué gusto estar por acá la verdad ya tenía mucho que no salía en canal 22 pues bienvenido julio pues una de las preguntas obligadas es porque llegamos a un escenario de judicialización de los derechos de las audiencias siendo un tema tan noble de derechos humanos que intereses hubo en juego para este asunto pues en principio como estos derechos digamos que conflictúan o entran en contacto con los intereses económicos de las empresas ha sido necesario estarlos exigiendo y ha sido necesario estarlos delimitando y ampliando su alcance lo cierto es que también son unos derechos que tienen relativamente poco y que también en ese sentido su su conocimiento por incluso por las autoridades ha sido todavía bastante bastante novedoso sí la verdad es que no ha habido tristemente tantos avances y también lamentablemente no todos los las audiencias saben que tienen estos derechos no saben que son sujetos y todavía tenemos pareciera como esta noción en la que tienes que aceptar lo que te dan y no puedes hacer nada no en contra de lo que hagan los concesionarios oye julio pero esta judicialización que se ha presentado en méxico es como de admirarse y presumirse en latinoamérica no creo que que no otro país no ha debatido ni platicado ni reflexionado tanto sobre estos derechos de las audiencias y con este preámbulo me encantaría que nos comentaras brevemente en qué va el amparo que sé que venía de tu ronco pecho y que sin duda es justamente para salvaguardar estos derechos de las audiencias si lo cierto es que bueno efectivamente somos de los que más han debatido no tenemos a la suprema corte que al menos hay cuatro sentencias diferentes en los que se ha tocado de no tres directamente recuerdo una indirectamente sobre los derechos de las audiencias cuáles son recuérdanos para entrar también a litigio estatístico pues de las primeras que recuerdo no de hecho son cuatro o cinco probablemente las primeras que recuerdo fueron la de la ley televisa que esto fue en 2006 2007 2006 2007 2007 sí 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 tiene razón la acción vino hasta 2007 sí también tenemos el caso de esta compañera periodista que la sacaron del aire Carmen Aristegui posteriormente tenemos cuando se da la contrarreforma en 2017 presentamos la acción de inconstitucionalidad que fue la que recientemente obtuvimos el engrose el amparo desde el centro de litigio estratégico en el cual nos reconocieron el derecho de ser defensores de las audiencias y que reconocieron que los derechos de las audiencias son derechos humanos que los defensores de audiencias son defensores de derechos humanos y que que es inconstitucional el limitar las obligaciones del instituto federal de telecomunicaciones y es y que los concesionarios tienen esta obligación de hacer la distinción entre opiniones contenido publicidad y el programa tenemos también el amparo de amda en el cual se declara la inconstitucionalidad de los artículos me parece 256 las fracciones que también hablan de las facultades del instituto federal de telecomunicaciones más bien en razón de los códigos de ética que tienen que emitir los concesionarios ya de acuerdo entonces estamos hablando sobre todo en los últimos años para también aclararle a nuestras audiencias es este amparo de la asociación mexicana defensoría de las audiencias este amparo que ganó que se ganó este amparo del centro de litigio estratégico está la acción de inconstitucionalidad está también el tema así efectivamente de carmen aristegui que apeló finalmente a una vulneración de los derechos de las audiencias con base en su despido entre otras ahora en el caso de este amparo que ustedes ganaron es un es un triunfo podríamos decir que contundente cuáles serían los efectos para que la audiencia conozca de de esto si aquí lamentablemente aunque los efectos venían distintos el principio de 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 este caso e iban a tener efectos generales que obligaban a hacían un pronunciamiento como más claro sobre la inconstitucionalidad de estos artículos al final digamos que suavizaron los efectos y lo que terminó pasando es que nos convirtieron al centro del litigio estratégico para defensa de derechos humanos en defensores de defensores de audiencias nos reconocieron la facultad de poder defender y ser interceder con los defensores de audiencias ante el instituto federal de telecomunicaciones para obligarlos a actuar nos reconocieron que el carácter de defensores de derechos humanos y este que este detalle que siempre me gusta destacar es que analizaron el derecho a defender derechos que eso es súper revelador justamente cuando escuchamos algunos argumentos como que estos derechos de las audiencias y la regulación a los medios mayoritariamente de uso comercial limitan la libertad de expresión qué comentario te merece esto pues lamentablemente esto es como más bien una pataleta dado que estamos afectando el modelo de negocio es cierto que ellos están que los medios tradicionales tienen muchos competidores en este momento por redes sociales y que tienen que ser como captar la atención de la gente como muy rápido pero no quieren modificar los estándares que tienen no quieren modificar la manera en la que hacen los negocios por eso les afecta que tengan que poner un aviso por eso les afecta que digan que esto es una opinión y bueno esto sin contar como pues los intereses políticos económicos que hay detrás cuando en la forma en la que analizan los casos esa es su preocupación también el pensar al final del día como entran en conflicto sus intereses económicos con los intereses de los ciudadanos con los con los derechos de las audiencias y que claramente van a prevalecer los derechos de las audiencias en la medida que no tengan que enfrentar eso pues están estarán buscándolo y qué bueno que lo que lo mencionan justo cómo analizaron esa sentencia cómo se pronunciaron al respecto es una evidencia de por qué es necesario que hagan esta distinción entre opinión y hechos porque al final del día ellos salieron públicamente a decir que se trataba de una sí de una censura de una violación a la libertad de expresión cuando es lo contrario en realidad lo que más tenemos que abonar también tenemos que apoyarlo y vuelvo a hacerlo público que si necesitan los periodistas que se les tengan apoyo para que podamos detener algún tipo de censura ahí vamos a estar como el centro del litigio estratégico pero también tenemos que respetar los derechos de las audiencias y necesitamos sí sus opiniones pero necesitamos que nos digan que es una opinión para que la gente tenga pueda hacer su propia opinión y pueda tener acciones de una manera más informada es decir que de alguna manera esta sentencia de la corte a ustedes les dio esa potestad como decías para defender los derechos de las audiencias no y que por ustedes no pasó esta contrarreforma en esta materia de 2017 sino que pues quedan tal como estuvieron pues establecidos estos derechos de las audiencias entre ellos este polémico de diferenciar información y opinión que sigue julio para ir cerrando la entrevista que que les corresponde hacer ahora ante esta situación pues podrían decir única que existe para ustedes en esta protección de los derechos de las audiencias definitivamente aprovechar este esta oportunidad que tenemos incluso aunque se ha dicho mucho respecto a los efectos que fueron no no los esperados en la acción de inconstitucionalidad nos dejan este espacio en el que podemos hacer un montón de cosas es tierra fértil porque tenemos un mandato constitucional en el que si existen esas obligaciones y existen esas facultades del instituto federal de telecomunicaciones esas obligaciones a los concesionarios y además estamos en esta condición en la que podemos defender los derechos y que podemos exigirles al instituto federal de telecomunicaciones que los códigos de ética de los concesionarios sean acorde a los lineamientos aunque no existan estos lineamientos sean acorde a la ley a la constitución podemos exigirle que a los concesionarios que respeten los derechos de las audiencias sea lo que sea no en este momento estoy muy interesado en hablar de todas estas clasificaciones que no funcionan para publicidad dirigida a personas menores de edad este es uno de los ejemplos que podríamos entrar a abonar pero además esta acción de inconstitucionalidad deja un espacio no que nos que se necesita regular y existe un mandato constitucional a regular específicamente relacionado con estas obligaciones y específicamente relacionado con estos derechos de las audiencias en la medida que el legislativo no emita esta legislación existe una omisión legislativa y la suprema corte ya ha habido bastantes casos en los que ha hablado de las omisiones legislativas entonces eso es un poquito de los avances de lo que de lo que estamos planeando con mucho gusto lo platicamos cuando esté como iniciándose en las acciones pero definitivamente no vamos a detener nos tenemos una oportunidad de oro para hacer un cambio y para poder ampliar los derechos de las audiencias o sea que en algún momento dado no se pueden presentar quejas en el centro litigio estratégico y ustedes tendrían que darles un cauce y si no cumplen los concesionarios pues acuden al instituto federal de telecomunicaciones con máxima autoridad en la tutela de estos derechos si y además lo podemos judicializar porque en la medida que el instituto federal de telecomunicaciones no atienda las peticiones de no de los concesionarios o de los de los de las audiencias esto se puede judicializar muy bien pues julio pues muchas gracias muchísimas gracias por espacio que gusto estar por lo que has hecho y por lo que seguramente vas a hacer exactamente muchas gracias nuevamente y pues quédese aquí vamos un corte regresamos ya estamos de regreso en se dice por ahí y ahora le invitamos a ver lo que nos dijo la maestra Irene Levy sobre lo ocurrido en la suprema corte de justicia sobre una acción de inconstitucionalidad que interpusieron senadoras y senadores por la reforma regresiva en materia de derechos de las audiencias en 2017 hola qué tal cómo están mi nombre es Irene Levy con el gusto de darles este comentario sobre el tema de las audiencias los derechos de las audiencias y la decisión que acaba de tomar la suprema corte de justicia al respecto es la verdad una nota desafortunada saber que la suprema corte de justicia decidió no ser clara con su decisión sobre estos derechos de las audiencias derechos a tener información clara información veraz a tener un defensor de las audiencias que nos ayude a a guiarnos por este mundo que cada vez es más complejo en materia de opinión e información derecho a que se nos distinga la opinión de la información pero también la publicidad de la información y otros tantos derechos sin embargo una vez que el congreso de la unión interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de una modificación legal que pretendía acabar o disminuir gravemente estos derechos muchos pensamos que esto iba a dar pie a un triunfo de los derechos de las audiencias sobre esta esta contrarreforma que se dio en el año dos mil diecisiete sin embargo hace unas semanas se dio a conocer la sentencia de la suprema corte de justicia si cinco años después por la cual ha decidido una buena noticia que es dejar inválida esta contrarreforma de dos mil diecisiete pero desgraciadamente no aclara cuáles son los efectos de esta manera y a través de una notita de comunicación social que se deslizó por ahí se dice que deja inválida la contrarreforma del diecisiete pero que esto no significa que revivan los derechos que estaban en la ley de dos mil catorce con lo cual pues en realidad nos deja en el limbo y si bien esta notita que se deslizó no es oficial el congreso de la unión rápidamente lo que hizo fue borrar los artículos que establecen nuestros derechos de las audiencias de la ley oficial a pesar de que le pedimos a la corte que fuera clara en la decisión no no fue hay muchos intereses de por medio ahora tenemos que concentrarnos además de algunos recursos judiciales que todavía podrían quedar en cuanto a aclaración de la sentencia lo que tenemos que concentrarnos es en qué hacer qué puede hacer por ejemplo el canal veintidós para fortalecer los derechos de las audiencias y no sólo el canal veintidós en realidad todos los medios públicos o privados pueden de moto propio fortalecer los derechos de las audiencias primero una alfabetización a la gente en cuanto cuáles son nuestros derechos como audiencias de televisión de radio qué podemos pedir o exigirle a los defensores de las audiencias cuáles son los movimientos éticos o no éticos que se tienen la información es muy importante y no nada más eso sino que también es importante la retroalimentación con las audiencias y creo que canal veintidós hace y debe seguir haciendo mucho este tema de retroalimentación escuchar pedir opinión y a través de programas como este difundir este tipo de contextos y de situaciones que son muy importantes para nosotros para conocer los derechos de las audiencias que si bien ahora se encuentran un poco desdibujados es una lucha que no debemos dejar de dar tenemos que seguir apuntando hacia tener estos estos derechos que son derechos fundamentales reconocidos en la constitución y que muchos otros países han dado ya grandes pasos a partir de este reconocimiento vamos a seguir dando la lucha y medios públicos sobre todo son los que deben de difundir este tipo de situaciones y fortalecer los derechos de las audiencias que no porque la corte no los haya defendido significa que desaparecieron muchas gracias agradecemos a la maestra irene levy la claridad sobre lo sucedido allá en la corte y como nos damos cuenta los derechos de las audiencias siguen en la ley están vigentes hay que decirlo también se encuentran en el código de ética de canal 22 esto da pie para abrir como cada semana mercedes la caja mágica de los derechos de las audiencias que nos tendrá hoy maestro pues que nos tendrá en este fin de año vamos a ver veamos listo listo derecho a recibir publicidad y programación que guarden equilibrio con el conjunto de la programación artículo 237 que tema tan interesante mercedes pues bueno hay que decirle a nuestra audiencia que la ley federal de telecomunicaciones y radio difusión establece límites con respecto a la transmisión de la publicidad en el caso de la radio es mercedes del 40 por ciento le decimos a ustedes parece un porcentaje muy alto lo es no creo que se lo agote la radio y en el caso de la televisión es del 18 por ciento hay que decirle también a nuestra audiencia mercedes que canal 22 opera en realidad es concesionario de una frecuencia de uso comercial y por lo tanto puede comercializar sus espacios hasta este límite del 18 por ciento también la ley dice que los llamados infomerciales no entran en este porcentaje o sea es una excepcionalidad de la ley prudente equilibrio pues no tanto pero pues es parte de lo que se establece en la ley es una es una lucha que hicieron los concesionarios en diferentes momentos pues históricos y a eso le llaman el prudente equilibrio como ves pues por lo pronto hay que hacer exigible ese equilibrio para ver qué pasa a futuro con esos porcentajes por cierto muy breve le corresponde al instituto federal de telecomunicaciones vigilar estos máximos de publicidad ahí lo dejamos ahí lo dejamos muchísimas gracias y ya usted lo sabe si tiene dudas comentarios quejas escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la defensoría de las audiencias de este canal 22 y en nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba de canal 22 y en facebook como defensoría de audiencias del canal 22 y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas de que van quédese por favor con nosotros pues a esta defensoría no llegó una queja sino que cree una felicitación no lo cierto es que recibimos muchas felicitaciones muchas gracias por ello pero esta fue dedicada a este programa nos escribió yaqueline en este caso de toluca y nos dice lo siguiente envío un cordial saludo a todo el equipo del programa se dice por ahí quiero notificarlos de mi total agrado con la emisión se dice por ahí que los derechos de las audiencias no existen en internet programa que ya tuvimos me parece muy acertado el tema del cuidado de las infancias con la era digital como lo mencionaron actualmente las plataformas de streaming están llegando a los niños de manera abrumadora me agradó la importancia que le dan a los derechos de las audiencias ya que incluso en los medios tradicionales han sido invisibilizados agregando otro punto quisiera felicitarlos pues no he visto en otro canal que exponga la vulnerabilidad de esta parte de las audiencias obviamente se refiere a las niñas y los niños por otro lado quiero manifestar una sugerencia sería muy enriquecedor tener aporte de otro experto otro experto pero respecto a este tema considero que de esta manera se tendrá un panorama más amplio y nosotros como público generaremos un criterio con información valiosa pues le refrendamos nuestro compromiso con todas las audiencias y sobre todo con el interés superior de niños niñas y adolescentes y qué motivante Gabriel estoy hasta emocionada así ya será para la segunda temporada Mercedes eso esperemos y bueno vamos ahora al túnel del tiempo para asomarnos en esta ocasión sobre cómo eran algunos anuncios en los que participaban las mujeres y preguntarnos ahora qué tanto ha cambiado estos son algunos anuncios que la televisión comercial transmitía en los años 50 y 60 donde la mujer aparecía constantemente en tareas domésticas como lavar planchar y cocinar o bien atendiendo para lo que sea al esposo y los hijos también se vendía la imagen de una mujer que pese a las adversidades en las tareas cotidianas en casa debía mantener la sonrisa y verse muy atractiva porque eso es lo que se esperaba de la reina del hogar a más de 50 años que tanto ha cambiado este tipo de publicidad hace tiempo en 2014 fue entrevistada por el diario el país jan kilburn una de las más grandes especialistas en los estudios de la imagen de la mujer en la publicidad en esa entrevista realizada por beatriz serrano kilburn dijo que en publicidad de productos domésticos el panorama parece no haber cambiado demasiado todavía sigue siendo las mujeres las que realizan las tareas del lugar y tiene razón que te pasa carlos dejen de estorbar cada vez que te hambre te pones como nena eso no es lo que piensa tu novia ver ya carlos también kilburn dijo que ocasionalmente se ven en los anuncios a algún hombre pero siempre suele hacer las cosas mal y termina necesitando ayuda de la mujer lo cual además de ser insultante para los hombres refuerza la idea de que son las mujeres quienes realmente deben realizar estas tareas kilburn afirma que las cosas han cambiado mucho desde esos años efectivamente ahora se ve a las mujeres en publicidad representando roles profesionales de todo tipo como por ejemplo doctoras sin embargo el énfasis sigue siendo su papel en el hogar evitar este tipo de anuncios ha sido muy complicado no obstante que contamos con varios instrumentos jurídicos e infinidad de códigos de ética de empresas mediáticas anunciantes y agencias de publicidad para no continuar reproduciendo estos estereotipos que a la luz de las luchas ganadas por los movimientos feministas ya están totalmente fuera del lugar por ejemplo la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de méxico establece en su artículo 20 que la violencia mediática es todo acto a través de cualquier medio de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas también ese mismo artículo dice que la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima y en contra de la igualdad de acuerdo con esta misma ley corresponde a la secretaría de gobernación vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia como los estereotipos sexistas y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres y en caso de incumplimiento la secretaría de gobernación puede sí efectivamente sancionar a dichos medios pero en realidad al amparo de la libertad de expresión y de lo que la industria publicitaria ha denominado libertad de expresión comercial o empresarial la publicidad continúa perpetuando roles o estereotipos de género no obstante los avances que se han alcanzado en el empoderamiento de las mujeres en la vida pública en la economía en la cultura en los mismos medios de comunicación la ética la autorregulación es uno de los caminos para erradicar ese tipo de violencia hacia las mujeres pero para avanzar se requiere mucho más la participación de usted su observación crítica sobre estos contenidos puede repercutir en una publicidad menos sexista y más responsable que respete plenamente los derechos de las audiencias así es pues ahí está nuestra recomendación en este tema tan puntual y ahora vamos a nuestra sección de recomendaciones en esta ocasión le recomendamos la lectura del número más reciente el 99 de la revista académica argumentos estudios críticos de la sociedad de la guam xochimilco coordinada por la doctora el si mac file y el doctor javier esteño la obra reúne en más de 400 páginas diversos artículos que analizan los procesos de la comunicación en la denominada cuarta transformación algunos textos versan sobre las conferencias mañaneras del presidente andrés manuel lópez obrador el cambio de la política de asignación de recursos a medios de comunicación a través de la publicidad oficial o gubernamental el uso e impacto de redes sociodigitales entre otros temas también por cierto hay un artículo sobre los derechos de las audiencias durante esta administración la revista puede descargarse gratuitamente el enlace que aparece en pantalla y pues ya con esta recomendación querida mercedes se nos termina el programa y también terminamos la primera temporada de se dice por ahí nuestro agradecimiento a todas y todos por supuesto al director general a pavel granados al cineasta armando casas que también apoyó que tuviéramos este programa de la defensoría de las audiencias a todo este gran equipo de producción el equipo técnico aquí el staff que siempre nos ha acompañado las compañeras compañeros de servicio social por supuesto y a ti mercedes muchas gracias también por acompañarme en este maravilloso proyecto maestro para mí es un honor y también queremos agradecerle a usted que este programa es por y para usted y síganos próximamente no deje de escribirnos por favor esperamos sus que esas comentarios y demás bueno nos vemos la próxima gracias nuevamente hasta entonces y 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 Gracias por ver el video.